El Real Madrid se proclama campeón de la Supercopa. Anoche el conjunto blanco volvió a conseguir otro primer título en el fútbol europeo tras vencer al Frankfurt en el Estadio Olímpico de Helsinki. El encuentro acabó con un 0-2 para el Real Madrid, que se proclama campeón de la Supercopa de la UEFA. Esta es la cuarta Supercopa que se lleva al Madrid y el primer título que obtiene en esta nueva temporada que prácticamente acaba de arrancar. David Alaba marcó el primer punto para el equipo español en el minuto 37. Un poco después, en el minuto 65, vino el segundo y último gol de la mano de Karim Benzema. Alaba ya anotado en 47 partidos seguidos con el Madrid. Por su parte, Benzema se convierte en el segundo máximo goleador de la historia del equipo blanco. El delantero francés acumula ya 324 goles. Por delante de él, Cristiano Ronaldo, que dejó un total de 452 goles marcados con el Madrid. El próximo partido del Real Madrid será ante el Almería, este domingo en la primera jornada de la Liga Santander.